Buenas hoy estoy en World of Warcraft y antes de empezar a hablar del vídeo pedir disculpas por haber estado cuatro o cinco días sin subir nada que la verdad es que con el calor que está haciendo me cuesta horrores ponerme a hacer cualquier cosa principalmente grabar el esfuerzo que me requiere es apagar los ventiladores porque hace mogollón de ruidos escucha todo el sonido aquí en lo que grabo y estar 10 minutos en los ventiladores ahora mismo ya lo digo que lo estoy sufriendo es un suicidio pero bueno voy a ir rápido y así no pasó tanto calor como en el título del vídeo dirá o dice voy a poner fin ya a la serie del nuevo comienzo porque ya como se ve bueno eso no se ve pero tengo ya el queco equipado entre comillas lo tengo 670 de con el equipo de pvp pero ya es mejor equipo que el que tenía con el druida ya que con el druida llevaba 660 de arenas y ahora el de pvp es mucho mejor aunque sinceramente para farmear lo que farmeaba me sigue gustando más el druida en la lluvia de estrellas no tiene precio no me arrepiento para nada haber subido el log me gustan muchas cosas del log y me gustan muchas cosas del druida cada uno tiene lo suyo y como se puede ver ya farmeo todo lo que farme bueno farmeo casi todo lo que farmeaba porque hay cosas que por falta de personajes no lo estoy haciendo o como es una cuenta provisional por ejemplo bolsas de 28 no me voy a poner a hacer porque hay que subir las reputaciones requiere un montón de tiempo y y paso un poco allá crafteo desencanto me paso una tarde entera matando lobos para poder subir la sastrería y encantamiento me han costado más o menos desde que los subí hasta que ya se ha puesto a sacar oro mes y medio porque estuve perreando mucho me da mucha pereza ir a farmear los lobos la verdad pero bueno un día me puse y ya ya estoy en la rutina otra vez a ir a farmear un par de veces al día un para sacar para hacer bolsas que ahora están mucho más caras que cuando las vendía antes y nada estaba pensando bueno pensando ya lo sé de los lunes aunque sé que es martes dedicarlo siempre que encuentre un método nuevo de farmeo de oro que pueda grabar enseñaros lo pero la idea va a ser meterme en el mundillo de la compraventa de mascotas bueno compraventa de venta de mascotas de power leveling de mascotas a eso es mi idea de qué hacer los lunes sé que requiere bastante preparación del personaje antes pero el vender mascotas lo bueno que tiene es que yo la puedo preparar con este personaje vale imaginaros que me empiece un keko nuevo en otro servidor y venderlo con el otro que con el nuevo servidor a ti una ventaja muy grande saca bastante oro aunque es un poco puede ser un poco lenta pero saca bastante oro bastante no mucho oro la verdad así que me lo prepararé y ya os iré enseñando cómo me va con las mascotas y antes de terminar con el vídeo sólo decir que bueno como algunos sabéis estoy streameando casi todos los días en tweets os dejaré mi canal de tweets en la descripción del vídeo y normalmente estoy empezando a las seis y media pero ahora con el campo con el verano han cambiado horarios de cosas que estaba haciendo y me va a tocar empezar a extremerar sobre las siete y media lo único que acabaré más tarde de lo que acababa y por ahora eso ese cambio es un poco provisional hasta que hasta finales de julio que acabe con todo así que esto es todo lo que os tenía que decir el nuevo comienzo ha finalizado y espero que el vídeo os guste y mañana más y mejor hasta mañana